Hola, buen día. Buen día. Siendo las 12 horas con 17 minutos del día 14 de noviembre del año 2019, encontramos en el Salón de Plenos ubicado en el edificio sede de este honorable Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, damos inicio a la acción pública de resolución que fue convocada con la debida oportunidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 21, fracción tercera, 22, 23 y 24 del reglamento interno que rige este tribunal. Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Con gusto, magistrado presidente. Se encuentran en estos momentos en el Salón de Plenos de este Tribunal Electoral la magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero, el magistrado Everardo Vargas Jiménez y con la presencia de usted, hago constar que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del Honorable Pleno. Gracias, secretario. De nada. En vista de la anterior y al contar con la asistencia de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. Señor secretario, ¿sí va a dar cuenta con los asuntos a tratar y resolver en esta sesión? Señor presidente, se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución dos recursos de apelación y un juicio ciudadano, cuyas claves de identificación y partes interesadas se precisaron en la convocatoria respectiva, a la que se le dio publicidad con la debida anticipación en los lugares que establece la ley, así como en la página web de este órgano jurisdiccional. Eso es todo lo programado para esta sesión. Magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. No hay de qué. Magistrada, magistrado, por economía en el procedimiento de votación, propongo a ustedes que cada ponencia dé cuenta de forma consecutiva con sus asuntos programados para hoy y al finalizar con las cuentas respectivas, se sometan a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito se sirvan a manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. Vista la votación por unanimidad, se aprueba a dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someter a discusión y votación de manera conjunta los mismos. No obstante lo anterior, el resultado de la votación sí deberá sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. Toma nota, magistrado, presidente. Gracias, señor secretario. De nada. Visto lo anterior y en razón de que el recurso de apelación con uno de registro 007-2019 se encuentre en la ponencia a cargo de la magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero, les cedo el uso de la voz para que nos exponga su proyecto de resolución. Gracias. Buen día. Solicito la presencia del secretario relator Hugo Jesús Salazar Mendoza para que rinda la cuenta del proyecto para resolver el recurso de apelación 7-2019 y lea los puntos resolutivos que se proponen. Con su autorización, magistrado, presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta del proyecto para resolver el recurso de apelación identificado con la clave RAP 007-2019, formado con motivo de la interposición del recurso de apelación, promovido por el Partido Político y Movimiento Ciudadano, a fin de impugnar el acuerdo IEPC-ACG 033-2019, de fecha 18 de octubre del 2019, mismo que modifique el diverso IEPC-ACG 021-2019, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco. En la propuesta se advierte que en el presente recurso de apelación se actualiza la causal de sobreseguimiento establecida por el artículo 510, párrafo 1, fracción 2 del Código Electoral del Estado de Jalisco, por las siguientes consideraciones. En constancias del expediente, obra copia certificada de la sentencia de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada en el juicio de revisión constitucional electoral, identificado como SGJRC 71-2019, que revocó, entre otros acuerdos, el identificado como IEPC-ACG 033-2019, mismo que es materia de la presente apelación. Por tanto, se establece que cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, el proceso queda sin materia y por tanto no tendría objeto alguno continuar la secuela del proceso de mérito, siendo procedente en consecuencia el sobreseguimiento del medio de impugnación. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, es que la magistrada ponente Ana Violeta Iglesias Escudero propone los siguientes puntos resolutivos en el recurso de apelación RAP 007-2019, que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente recurso de apelación quedaron acreditadas en los términos de esta sentencia. Segundo, se sobrehace el presente medio de impugnación en los términos precisados en los considerados de esta sentencia. Notifíquese a la presente sentencia en los términos de ley. En su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. En la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias por la relatoría, abogado. Magistrada, magistrado, ¿sabes en consideración el proyecto de resolución? Si no existe ninguna intervención, por favor, secretario, tome la votación. Sí, señor presidente. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Maestrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Maestrado Tomás Vargas Fárez. A favor. Maestrado presidente, registro tres votos a favor. El proyecto de resolución se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, secretario. No hay de qué. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que el proyecto de resolución en el recurso de operación identificado con las siglas y números RAP-007 de Bonal 2019 fue aprobado por unanimidad de votos. Sí, maestrado presidente, sí lo registro. Finalmente, en razón de que los últimos dos asuntos listados se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Everardo Vargas Jiménez, le accedo el uso de la voz para que nos exponga sus proyectos de resolución. Muchas gracias. Solicito la colaboración del licenciado Alain David Ramos Peña, a efecto de que nos dé las cuentas de los asuntos. Con la autorización del Pleno, doy cuenta del proyecto de resolución del recurso de apelación número 6 del presente año. El medio de impugnación es promovido por el ciudadano Agustín Núñez Martínez, quien se ostenta como consejero representante propietario del Partido Político Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, a efecto de impugnar los acuerdos de dicho organismo electoral, identificados como IEPC-ACG 34 del 2019 e IEPC-ACG 35 del 2019. En el proyecto se propone sobreseer el medio de impugnación, ya que se considera, se actualiza la causal de sobreseguimiento establecida por el artículo 510, párrafo 1, fracción segunda del Código Local. Lo anterior, en virtud de la sentencia emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio de revisión constitucional electoral identificado como SGJRC 71 del 2019, mediante la cual los acuerdos impugnados en el presente juicio fueron revocados. Documental que obra en el expediente en copia certificada. Por tal razón, se estima que ha quedado sin materia el presente medio de impugnación. Por lo anteriormente expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente recurso de apelación quedaron acreditados en los términos de la sentencia. Segundo, se sobrese el presente medio de impugnación en los términos precisados en los considerandos de esta sentencia. Es la cuenta por lo que corresponde a este asunto. Gracias. Con la autorización del Pleno, doy cuenta del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 18 del presente año. El medio de impugnación fue promovido por José Antonio Castañeda Limón a fin de controvertir la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional dictada en el juicio de inconformidad identificado como CJ-JIN-116 del 2019. En tal sentido, el actor expuso cinco agravios. En cuanto al primer agravio, se considera que la Comisión de Justicia se ajustó al principio de legalidad establecido en la Constitución Federal al analizar la fundamentación y motivación del acuerdo impugnado en la instancia intrapartidista. En el segundo agravio, se estima que la Comisión de Justicia sí analizó y se pronunció sobre un agravio que el actor había expuesto en el juicio de inconformidad, por lo que se advierte que lo resuelto por el órgano partidista en relación con dicho agravio guarde a congruencia y exhaustividad. En el tercer agravio, se considera que lo resuelto por la Comisión de Justicia respecto a la extemporaneidad del plazo para impugnar el punto 10 de las normas complementarias es ajustado a derecho, en razón de que debe considerarse como el plazo legal para impugnar aquel que inició a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria. En el cuarto agravio, no se advierte vulneración al principio de legalidad en perjuicio del actor por parte de la Comisión de Justicia al resolver el juicio de inconformidad, en razón de que no se considera que se configure la contraposición normativa a que hace referencia el actor, ya que la norma complementaria y la norma estatutaria señaladas no se contraponen en virtud de que refieren supuestos jurídicos distintos que son aplicables a situaciones de facto diversas. En el quinto agravio, se considera que lo determinado por el órgano partidista responsable en la resolución impugnada resulta ajustado a derecho, ya que las fotografías aportadas al juicio intrapartidista son de valor indiciario, por lo que resultaron insuficientes para tener fiacientemente por acreditados los hechos. Al haber resultado infundados los agravios conforme a derecho, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio ciudadano quedaron acreditados en los términos precisados en esta sentencia. Segundo, se confirma la resolución del juicio de inconformidad identificado como CJ-JIN-116-2019, emitido por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Es la cuenta. Gracias por la relatoría, abogado. Magistrada, magistrados, a su consideración, ambas propuestas. Si no existe intervención alguna, por favor, secretario, tome la votación. Sí, señor presidente. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor de ambas propuestas. Muestro presidente, registro tres votos a favor. Los dos proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, secretario. No hay de qué. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución, los expedientes identificados con las siglas y números RAP-006-2019 y JDC-018-2019 fueron aprobados por unanimidad de votos. Así lo hago, maestro presidente. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria respectiva y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia, ordenando glosar los mismos a su expediente respectivo, previa firma de la y los magistrados que intervenimos en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión. En consecuencia, siendo las 12 horas con 29 minutos del día 14 de noviembre del año 2019, se da por concluida la presente sesión pública de resolución a la que fuimos todos oportunamente convocados. Gracias. 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 Gracias.